La niña se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue, se fue. Le dejó una nota diciendo que se regresaba al pueblo. Ay, Dios mío. Mi niña es tan chiquita. Sí, pero mira, ella sabe perfectamente cómo llegar a la estación y qué camión tomar. ¿Sabes qué? Me voy para allá. No, yo me voy contigo. Espérame. Por desgracia, nunca hice verdadera cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no se apure. Ahorita lo más importante es encontrarla y que ella esté bien. Vamos para allá. ¿No será bueno que le avisen a la policía? Sí, sí, claro. Sí, tiene usted toda la razón. Por favor, suegra, rece para que todo salga bien. Mamá tiene razón. Quiere que llamemos a la policía. Antonio, me siento tan culpable. No le he hecho caso todo este tiempo. Ha estado tan sola. No te preocupes, sí. Hay muchas cosas que no hemos hecho. Ahorita lo más importante es encontrarla. Sí. Está bien. Sí. Sí, bueno. Sí, señor, soy su papá. Un accidente. ¿En dónde están? Vamos para allá. ¿Lucía? Sí. El camión en el que iba se estrelló a la entrada del pueblo. Ay, no. Encontraron sus cosas. Mi niña, mi niña. Y por eso nos llamaron, no te preocupes. ¿Cómo está, Lucía? Te dijeron cómo está. No, no me quisieron dar informes. Vámonos para allá en este momento. Está bien, vámonos. Pero, ¿sabes qué? Háblale primero a tu mamá y dile que se adelante. Voy sacando el coche. Tranquila, mi mamá. Mamá. Vamos a ver. ¿Qué te dijeron los doctores? Hay que esperar. Fue lo único que me dijeron. La están atendiendo. ¿Esperar qué? Yo necesito saber cómo está mi hija. ¿Ustedes son los padres de Lucía? Sí, doctor. ¿Cómo está mi niña? Tiene una fuerte contusión cerebral y un brazo roto. Bueno, pero, ¿está fuera de peligro? Quiero decir, no tiene nada grave. Por favor, escúcheme. Su hija está muy mal. Se encuentra en coma. ¿Qué? Esto suele suceder en estos casos. Y yo no les puedo mentir. No sé si su hija salga del coma. Lo único que les puedo decir es que está muy grave. Ay, Antonio, mi niña. No, por favor, Antonio. Pero hay alguna esperanza de que se salve, ¿verdad? Muy pocas. Lo siento. Doctor, usted, usted va a hacer todo para que ella se salve, ¿verdad? Por supuesto, pero ahora la niña está en manos de Dios. Pero verla. Un momento solamente. Venga conmigo. Gracias. Es una ofrenda. Quítala, por favor. ¿Por qué? Quítala. Y tira todas esas porquerías a la basura. Pero, mamá, es una ofrenda para mi hermano. Ya me escuchaste. ¡Que la quites, por favor! Lucía, hija. Perdóname. No me he portado bien contigo, hija. Perdóname, por favor. Yo sé que te quieres ir con tu hermano. Yo sé que lo extrañas mucho, hija. Pero todavía tienes muchas cosas por hacer. Tienes que crecer. Tienes que estudiar. Tienes que casarte, hija. Tenemos que poner juntas la ofrenda. Hija. No me dejes, por favor. No me dejes. No me dejes. Se lo prometí a Lucía. Mañana es 31 de octubre y esto ya debe de estar listo. Mamá, me siento tan culpable. El dolor por la muerte de Fernando me cegó y... No me di cuenta cuánto estaba lastimando a mi hija. Ya tendrán mucho tiempo para hacer las paces. ¿Crees que se salve, mamá? ¿Realmente lo crees? La dejé tan mal, mamá. Tan solo vine por unas cosas y... Ojalá Lucía pudiera verla. Esto lo animaría muchísimo. Tengamos fe, hija. Mucha fe. Abrázame, mamá. ¿Cómo está? Igual no... No reacciona. No reacciona. No reacciona. Mi amor, tienes que despertar. Tienes que ver la hermosa ofrenda que pusimos tu abuela y yo. Tiene veladoras, flores, papel picado, dulces, calaveritas de azúcar como te gustan, mi amor. Ya oíste, mi amor. Son las campanas de la iglesia. Están anunciando a las almitas de los niñitos que están llegando. No. La paloma... Están aquí. Fernando. Fernando. Las palomas están aquí. Sí, hija. Aquí está la paloma. ¿Escuchas las campanas, mi amor? Sí. Son ellos. Los muertos chiquitos. Fernando. Fernando. Fernando tenía razón. Ellas iban a regresar. Mamá. Quiero ir a verlas. Quiero ir a verlas. Claro que vamos a ir, hija. Vamos a ir. Chiquita. Estoy tan asombrado como ustedes. La niña está fuera de peligro. Se salvó. Pareciera un milagro. No, no, doctor. No pareciera. Fue un milagro. Es en estos casos cuando nosotros los médicos tenemos que bajar la cabeza. Porque no hay explicación. Doctor, si ella está bien, podemos llevarla con nosotros. No creo. La chequé en la mañana y se encuentra muy bien. Pero me gustaría que se quedara en observación. Por favor, doctor. Es muy importante para ella. Por favor. De acuerdo. Pero me la tiene que traer tres días a revisión. Claro que sí, doctor. Le agradecemos mucho. Bueno, vamos con ella, ¿no? Claro. Mi niña. Lucía, bendito sea Dios. Lo sentí, abuela. Lo sentí. Sentí a mi hermanito. Él estaba aquí, en mi corazón. Él me curó. Mi niña linda. Muy preciosa. Lo sentí a mi hermanito. Muy pareja. Pero nos dice, la luz del juicio. Fue. Sí. No. De ver. Con él. No. No. So. No. No. ¡Gracias!